La nueva generación del seguro automotriz. 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 Ojalá que todos los países del seguro automotriz. Amigos, fíjense que hoy en la segunda mitad del programa vamos a hablar de este tema que van a ver en el video. Pero permítanme decirles que por favor nos llamen en recepción de aquí de Canal 66. En este momento van a aparecer los teléfonos de Canal 66. Vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos para sus llamadas de todas y cada una de las dudas que ustedes tengan respecto al seguro de gastos médicos. Sobre todo estamos hablando de seguro de gastos médicos para escolares y escuelas públicas ahora. Así que veamos este video, 10 pesitos diarios. ¡Qué maravilla! Vamos a verlo. Padres de familia con hijos en jardín de niños, primaria y secundaria. ¿Tus hijos están seguros? Súmate al seguro de gasto médico mayor escolar. Recuerda, frente a las enfermedades, nada es seguro. ¿Tu seguro? Sí. Asegúralos con solo 10 pesos diarios. Como siempre, Slim Plam, agente de seguros y fianzas, preocupado por los niños en este regreso a clases, organizó un seguro de gasto médico mayor escolar con coberturas de hasta 3 millones de pesos. Aprovecha el pago con tarjeta de crédito. Este seguro está garantizado con nuestra fortaleza comercial de compañías aseguradoras que representamos. Así como de nuestra red de clínicas de salud con excelencia, profesionalismo y calidad en cada uno de sus servicios. Citas e información en línea para Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensenada, Tijuana, San Quintín y San Felipe, al 800-824-4432, 800-824-4432, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En nuestras oficinas, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a los teléfonos 686-554-0975 y 554-6701. También, con atención las 24 horas del día, al 686-221-2489 y 686-189-6907. Recuerde, las 24 horas del día. Slim Plan, Avenida Arista, 1541, Colonia Nueva, en Mexicali, Baja California. O visita www.slimplan.com.mx. Súmate al seguro de gasto médico mayor escolar y recuerda, frente a las enfermedades, nada es seguro. Tu seguro, sí. Asegúralos con solo 10 pesos diarios.